Fada elaboró un reciente informe sobre cuánto gasta Argentina en el traslado de granos. En este sentido, Argentina gasta alrededor de 48.500 millones de pesos anuales en trasladar los granos. Si tomamos el ejemplo de la ciudad de Río Cuarto, trasladar los granos hasta Rosario, se lleva el 26% del valor de la tonelada de maíz y el 16% del valor de la tonelada de soja. Este traslado de granos en nuestro país equivale que cada 100 camiones, 15 se gasten en fletes. Si lo comparamos con Estados Unidos, el gasto en fletes de trasladar nuestra producción en dicho país equivale tan solo a 7 camiones. Por lo tanto, el traslado de granos en Argentina es 70% más caro que el país.